He enviado una nota a diferentes medios de comunicación entre lo que se encuentra en el grupo Telemicro, Telesistema, Colorvisión, Kino 25, La Bacana, Kaku 94.5, Grupo Medrano. Los representantes legales, según un juez de Crazy, encabezado por Gelson García, notificaron hoy a emisoras de radio y canales de televisión que se abstengan a realizar en sus medios de comunicación de radio y televisión presentaciones artísticas, comunicación y o difusión pública de obras musicales del artista José Rafael Colón Sánchez, mejor conocido como Crazy Design, en territorio dominicano y en el exterior. Entonces, fue un acto enviado por los abogados del empresario, Gelson García, que establece que su representado ha sido favorecido con la sentencia administrativa 365-2018-SADM-00116, de fecha 26 de noviembre del 2018, dictada por el magistrado juez de la primera sala de la Cámara Civil y Comercial de Juzgado de primera instancia del Distrito Judicial de Santiago, mientras el caso sea conocido por la jurisdicción civil correspondiente, en la que establece la demanda en reparación de daños y perjuicios por violación de acuerdos de representación artística y derecho de autor. Dice aquí que el empresario Gelson García todavía tiene un contrato vigente de exclusividad por cinco años con Crazy. ¡Gracias!